Que ya regresaron los del SpaceX, hoy cayeron en el Golfo de México Ah, sí, sí, cayeron ahí en el Golfo de México, este... Y pues ya, eso es todo, ¿no? Que regresaron Sí, pero también salió la noticia que Richard Branson, el señor Virgin No precisamente de ahí, sino por las marcas que tiene Que ya está vendiendo... ¿Qué? A ver, dime No, di, di, di Que se está asociando con Rolls-Royce para crear un avión similar al Concorde, ¿te acuerdas? Ajá, ajá Y ahora se están asociando porque Rolls-Royce estaría a cargo de hacer el motor Y Virgin, bueno, de hacer toda la aeronave como tal Y entrarían hasta 20 pasajeros, obviamente sería comercial Y el nombre tentativo es Mach 3 No tiene nada que ver con Gillette Mach 3, pero se llamaría Mach 3 Por el último Concorde que era Mach 2 Es decir, este tiene todavía mayor velocidad Tres veces más rápido que el otro Según lo que están planeando hacer Pues sí, también estaba viendo que Virgin Galactic ya está vendiendo Los boletos para que vayas al espacio Pero como que a mí no me termina de convencer, güey Nada más es ir, estar en el espacio Y después regresar y ya, o sea... Sí, es una vueltita, como salir a dar una vuelta a la glorieta Ajá, y son 100 mil dólares No De casualidad, Lance Bass de NSYNC no había ido al espacio Ah, a ver Hace muchos años No, creo que él compró Según eso, él fue al espacio Aparte lo malo es que no podés entrar a una tienda de souvenirs y traer algo porque no hay Mmm... No Compró Compró su... O sea, tiene su... Su boleto Su boleto, pero todavía no Este... Lo... Compró Compró su boleto en el 2002 Y ese... Ese lanzamiento no se realizó Ah, ok Y... Y después ha vuelto a comprar su boleto Para ir con Virgin Galactic Pero pues todavía no No lanzan este... Ese... Esa misión Ese cohete, entonces Pues sí, entonces no Ok Pero sí, efectivamente Eh... Intentó viajar al espacio en el 2002 Para lo que se trasladó a Star City en Rusia Y entró una formación Una formación como cosmonauta Bass fue certificado por la NASA y el programa espacial de Rusia Fue una misión a bordo de la cápsula espacial Soyuz Eh... Sin embargo, los patrocinadores quitaron el apoyo Financiero Y... Ya no pudo entrar Ah... Changos No, pero te decía Aparte lo malo es que no puedes Vas al espacio y no puedes pasar por una tienda de souvenir Como en New York City o algo así Sí, no Pero además si yo... Si yo llego a tener este... Cien mil dólares ¿No los gastas en eso? Lo que me lo gastaría es en eso Eh... O sea, la neta Sí, la verdad La verdad No, no, o sea... Tengo un montón de otras cosas en las que yo podría gastar cien mil dólares Que no sería en irme al espacio 15 minutos La neta Sí, aparte, ¿no? 15 minutos, no No, no, no No También se publicó hablando del espacio que AECSA Que es la... La agencia espacial mexicana Ah... Lanzó un micros... Yo pensé que AECSA es M Un microsatélite No, AECSA se llama Lanzó exitosamente un microsatélite Y que... Es realmente un avance tecnológico muy, muy grande ¿Por qué? Porque realmente no sé si has visto los satélites Que son para, este... Para repetir señales De... Ya sean microondas O... O de distintas frecuencias Son unos satélites grandotes Sí Y este es el primer microsatélite Que es una pelotita Así, tal cual Y resulta que está siendo Súper, súper efectivo Entonces eso cambia totalmente Porque resulta que es muy barato de construir Muy barato de llevar Y es un éxito De la agencia espacial mexicana Y además totalmente un éxito Porque como ustedes saben En estos tiempos de crisis En los que estamos Su presupuesto ha sido radicalmente reducido Y aún así están dando resultados Así que una gran felicitación para AECSA La agencia espacial mexicana Bravo, bravo Cosas para sentirse orgullosos Los que ya quietly veni con el marx Pero ahora que han tenido haμαι elük holístico Y al amor port�ellite